Mandar un saludo a mi madre primero que todo, Elda María Sánchez allá en Turbo, a mis hermanos Carlos, Kevin, Gwyn, Diana, a toda mi familia que está en Turbo. Les mando un abrazo, un beso a todos, que los amo mucho y Dios me los bendiga. Como ya me conocen, mi nombre es Cristian Medrano, represento a Turbo y a todo el Urabá antioqueño. Gracias a Dios la competencia ha estado muy reñida, pero como siempre me preparo con mucho tiempo para hacer una presentación excelente y este año no ha sido la excepción. Gracias a Dios todo va fluyendo muy bien. En este momento estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Tengo mi propia academia que se llama Academia Musical Arte Sin Frontera. Gracias a Dios de la academia ya hay muchos frutos, muchos estudiantes, entre niños, niñas, adultos, de todo y para todas las edades. ¡Gracias! ¡Gracias! El mayor éxito de Cristian es unir y llevar el vallenato a lugares donde nadie ha llegado. Digamos que Bogotá nunca fue una ciudad vallenata y con Cristian uno se ha dado cuenta que el vallenato ha crecido mucho y le da mucha oportunidad a gente de toda clase, no solo adultos, no solo niños, sino mujeres, niñas, personas de altas edades y pues creo que es el mayor éxito que ha tenido el profesor. Cristian adapta su método. La patología de enseñanza y su corazón en que cada uno de sus estudiantes haga la mejor interpretación del vallenato. Considero que el vallenato no se lleva solamente en las manos, se lleva en el corazón y es lo que hemos aprendido sus estudiantes de Cristian Medrano. Ante todo mi mayor agradecimiento a Urabá por parir, perdónenme el término, a semejante personaje. A los niños del Urabá, por favor, encuentren en cualquier instrumento, ojalá sea el acordeón, su método de progreso. Un abrazo para Urabá. Aprovecho este medio para decirle a todos los paisanos que cuando se viene el festival vallenato, también hay que llegar al primero de mayo, hay que llegar a diferentes sitios donde se están presentando los talentosos de Urabá para apoyarlos. Urabá hay tanto talento, desde acá les mando mi apoyo, mi alegría, todo mi entusiasmo para que podamos llevarnos desde Valledupar hacia Urabá, el primer puesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!